Hola a todos, soy Gamer Babelader y les voy a traer un super mini tutorial de como entrar a la bandeja de entrada con la nueva configuración. Por ejemplo, aquí estamos en mi canal. Bien genial, está cargando. Y entonces aquí le das YouTube canal, bla 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 bla. Y luego dice mi canal, gestor de videos y bla bla bla. Y se darán cuenta, no está bandeja de entrada. Si han entrado varias veces con Firefox, ya tendrían aquí bandeja de entrada a YouTube. Pero si no lo han hecho porque tienen otro navegador y simplemente no hacen eso, le vamos a dar en gestor de videos y nos vamos a videos subidos que es donde te va a redireccionar. Entonces aquí donde dice bandeja de entrada y ya te salen todas las cosas que sería lo mismo que saldría si estuvieras aquí. Y bueno chicos, eso ya es todo. Así ya podrán saber cómo llegar a su bandeja de entrada si ya les agarro eso. Porque a mí me pasó, pero pude encontrar la solución y sabía, oigan, puede haber más personas que les puse eso, voy a hacer un super video bien genial. Y entonces eso sería todo. Gracias por ver el video y adiós. ¡Bye! ¡Chau!